Es un tractor Masei Harris Gasolina, adquirido en el año 1928 por Gumersindo Navarro Molina, 25 caballos. Es el tractor más longevo datado en Albacete, el primero en llegar a nuestra provincia. Lo hizo en 1930 y fue toda una revolución para trabajar el campo. En esta finca se guarda como oro en paño, es un monumento a la profesión. Fue el primero, ¿no? Digamos, en surcar las tierras de Albacete. Cuando vino no existían ni las matículas, es decir, la maquinaria agrícola no había, no existía y vinieron dos tractores, este y otro que vino a Tinajeros, fueron a los colmeneros, que eran íntimos amigos de mi bisabuelo. Y este lo compró mi bisabuelo Gumersindo en el año 1928. ¿1928? En aquella, bueno, pues por contextualizar en Albacete, en vehículos habría también poquísimos, vamos. Pues mira, este tractor lo compró y lo tuvo que pagar en el 28 a través de la fábrica Juria, en Vitoria, en Álava, en la provincia de Álava. Y entonces, pues a través de él, este tractor lo hacían en Canadá y en Inglaterra. Y lo compraron en el año 1928 y aquí a la aldea vino en el 1930. Se puede decir que tenéis unos privilegiados, ¿no? Trabajando el campo con material por aquel entonces, pues de última generación. La verdad es que mi bisabuelo y sobre todo mi abuelo eran pioneros en la maquinaria. Y no solamente vino el tractor, el tractor les costó 12.500 pesetas. ¿De aquel entonces? De aquel entonces. Sería mucho dinero, claro, obviamente. Pues imagínate entonces, diariamente pues se cobraría en torno a las 13-15 pesetas. Madre mía. Imagínate lo que era. Y luego con el tractor vino una trilladora, que eso era ya una revolución porque no había que hacer la trilla en la era con las mulas, con el trillo, sino que era una trilladora igual que la que vamos a ver ahora, más antigua. Y les costó otros 12.500 pesetas. ¿Cuánto estuvo operativo este tractor? Pues este tractor estuvo operativo hasta los años 59-60. Después ya compraron tractores más modernos, ya de ruedas de goma, muy buenos. Es más, en la guerra les quitaron la magneto. Ajá. Y mi abuelo fue a los desguaces de las avionetas, después de acabar la guerra, y compró ahí una magneto y le montaron las piezas. Y luego también, pues el repuesto que tenía fue que el tractor que vino, vinieron dos, y el que vino con él, que estaba en tirajeros, les ardió en la era. Y entonces aquel le sirvió de repuesto para este. Después de la guerra civil, entonces, para si los tenían que requisar el ejército, entonces les hicieron documentación. Y tiene la cartilla militar. Ajá, qué curioso. Y entonces, en la jefatura agronómica, en lo que era agricultura, pues le dieron el número 24 y luego le hicieron la documentación, ya en lo que es tráfico y la jefatura agronómica, con el número 24. Pero cuando lo compraron, no existía ni documentación ni nada. Es decir, fue el primero que se tiene constancia de que vino a la provincia. Contaba mi padre, tanto mi bisabuelo como mi bisabuela, pues lo emocionado y lo contento que estaban, porque iba a venir un tractor y iba a empezar ya a realizar labores que, en muchos casos, las mulas no podían. A mecanizar, claro. A mecanizar. Y labores de defonde o labores que con las mulas no se podían. Que suponían mucho esfuerzo, claro que sí. Un tractor que también tuvo que sufrir las consecuencias del periodo de carestía y entreguerras. El problema era que era de gasolina. Y cuando no había gasolina, pues tenía que buscarse las mañas para poderlo poner en marcha. Y en los años, al acabar la guerra, en el de petróleo, gasolina, aceite de ricino. Hacía lo que fuera y el tractor funcionaba. Pues curioso también, Jorge, la leyenda. Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece para siempre. Qué gran verdad, ¿eh? El Eclesiastes 1.4, La Morena, 1930-75. Eso lo grabó mi padre con soldadura y es que es la pura verdad. Aquí y más aquí en nuestra familia, yo soy la quinta generación que llevamos aquí de agricultores, que sepamos, mi hijo y mi nieto. Es decir, ya van siete generaciones que sepamos. Y es verdad, pasa una generación y viene otra, pero la tierra ahí está, para cultivarla y darnos de comer. Y guardáis como reempaño, no me extraña, esta joya de la automoción, de la agricultura, que labraba este tractor. Y tampoco hemos hablado de sus características técnicas. ¿Qué marca es? En fin, si nos puedes comentar un poquito. Bueno, pues mira, el tractor es un Massey Harris. La fábrica estaba en Canadá y lo comercializaban en Inglaterra. Y este tractor lo compraron también con una vertedera de cuatro cuerpos. El tractor llevaba tres velocidades adelante, una hacia atrás, labraba como cuatro pares de mulas. Entonces, pues la verdad es que esto era algo extraño, era un demonio. No quería nadie en acercarse a él. Y mi abuelo y el añaguero, pues eran los que labraban. Era muy lento y entonces lo que hacían era que los bancales, los mayores, hacían un corte y se lo echaban uno al otro. Y entonces, cuando iba llegando al cabo, pues entonces lo volvía al uno, se lo volvía al otro. La tecnología de aquel entonces también jugaba malas pasadas. Contaba mi abuelo, que había mañanas que no quería arrancar. Y entonces, pues la gente que había aquí en la aldea, los trabajadores que había, iban haciendo cola y cada uno le daba seis vueltas a la manivela. Seis vueltas y otro, seis vueltas y otro. Y así, y tenían que dar varias vueltas hasta que quería ponerse en marcha. Bueno, y para que ese tractor del año 1929, creo que hemos dicho, trabajara, hiciera la labora expropiar del campo, bueno, pues también material antiquísimo. Jorge. Pues sí, a la vez. Se compraron, recompraron mis abuelos estas vertederas, que eran semi arrastradas y llevaban las dos ruedas para elevarlas, porque el tractor no traía sistema hidráulico. Ajá. Llevaba un tiro en la barra de tiro fijo y entonces eran de arrastre. Cuando llegaban a los cabos, tiraban a la palanca, le daban, subía el cuerpo en las vertederas, bajaban las ruedas, daba la vuelta y seguía otra vez. Y luego, pues llevaba ahí para que entraran más o menos, dependiendo del terreno. Llevaba cuatro cuerpos, cuatro vertederas y labraba, pues como cuatro pares de mulas. Es decir, andaba poco, pero desarrollaba pues ya como ocho mulas. Y luego, pues aquí tenemos también una segadora agavilladora, que fue también la primera, que también esta era de las mulas, pero también se la compraron al tractor y empezaron pues a cegar con ella. Y sobre todo aquí, pues está por lo que significa para la familia, lo que significa y como decía antes, yo de chiquillo me acuerdo de jugar en las cocheras, subirme a él y hacer. Y ya mi padre dijo, siempre está por ahí estorbando y por lo menos que la gente que venga por aquí paseando, que vea lo que era antiguamente. Antaño, de verdad, trabajar el campo. Y que no sean solamente los americanos, como se ve siempre los reportajes de Estados Unidos o de Inglaterra, sino que aquí en Albacete, en el año 1930, ya había tractores en el campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!